¡Hola! ¿Cómo están? De aquí para allá y yo y de allá para acá, ¿quién? Déjenmelo saber en comentarios y también me dejan saber qué les pareció este video. Porque este video es un colaborativo con una bella chica súper talentosa que les explica súper súper bien en los videos lo que ella está haciendo y pues lo que ustedes como principiantes, avanzados, intermedios o lo que sea que estén viendo sus videos pues podamos aprender un poquito más de ella. Ella es Nails by Nails Healy. Más o menos así, no sé si lo pronunció bien. Les dejé en la pantalla cómo está su canal para que lo puedan encontrar. También se los voy a dejar en cajita de información. Así que a mí me gustó mucho, chicas. La verdad yo no la conocía, pero pues decidimos hacer este colaborativo y la verdad estuve viendo sus videos, me encantó. La verdad lo recomiendo 100%. Tiene muy muy bonito su canal. Así que bueno, después de esta recomendación y esperando que todas, todas, todas vayan a ver su canal y pues se suscriban para darle nuestro apoyo, pues ya seguimos con nuestro video. Y chicas, como aquí estoy haciendo un refuelo, un relleno, ustedes vieron que yo quité toda la capita de nuestro top coat con mi drill. Esto lo hice muy por encimita, solamente quitamos el brillito porque no quiero trabajar mucho en estas uñas. La verdad, solamente vamos a hacer un poquito de relleno en esa área que tiene un poquito de crecimiento. Y aquí con esta lima, pues nada más estoy pues limando laterales, cuadrando muy bien lo que es punta. Le estoy dando un poquito en el área de superficie porque con el drill me queda un poquito como si estuviera muy lisa. Y yo siento que si le doy con esta lima y aparte que moldeamos muy bien la uñita otra vez para que ya quede lista, pues nos va a quedar mucho, mucho mejor. Con esta otra lima que es la que usamos en la academia, chicas, pues para preparar la uña natural, pues ahora lo vamos a tratar aquí. Esta es la lima que debemos usar la desechable, es lo que nos enseñan ahí en la academia. Así que lo estoy haciendo aquí para mostrárselo a ustedes y pues para ver que es un poquito fácil. Aquí como en esta área de crecimiento tenemos un margen muy chiquitito para limar, para preparar esa área, pues esta lima entra perfecto en esa área. Y aparte estoy desvaneciendo un poquito más lo que es el acrílico en esta parte, que quede súper desvanecido y que no se vea el área de crecimiento. Mira, ya le quitamos polvo, quedó súper bonita, bien preparadita para poner nuestro relleno. Así que aquí vamos a poner primero nuestro primer, chicas, una capita muy muy ligerita en todo lo que es el área de crecimiento. No es necesario que lo pongamos en toda la uña porque en realidad esto es especial para la uña natural. Y después vamos a poner el relleno. Así que vamos a poner un color cover que es el mismo que tenemos, no el mismo pero parecido al que tenemos aquí en esta área de cutícula. La vamos a poner muy suavecito y la vamos a pincelar muy muy suave. Y vas a ver todo el limado que nos vamos a ahorrar haciendo esta técnica y haciéndolo así de bonito, acomodándolo en esta área. Un poquito más adelante te lo voy a dejar un poquito lento y con un poquito de acercamiento para que veas pues cómo hacemos el relleno. Mientras quiero saludar pues a esta bella chica que dice me encanta tu canal, ha sido mi inspiración para no darme por vencida. Y bueno Sonia Díaz, yo te quiero decir que lo seguiré haciendo mientras tú me lo permitas y sigas aquí en este canal. Porque a mí me gusta compartirles todo chicas, todo lo que yo sé, lo que voy haciendo. Y pues recuerden que yo lo hago en diferentes tipos de manos porque pues aquí vienen mis clientas con sus manitas pues chiquitas, un poco más gorditas, un poco delgaditas, más estilizadas. Diferentes tipos de manitas, diferentes tipos de piel también. Entonces todo eso nos sirve para que vayamos checando, vayamos echando ojo y vayamos aprendiendo de cada experiencia. Y bueno aquí como les dije les iba a dejar un poquito lento, este es el paso al que yo trabajo. Un poquito así lento para que ustedes lo vean como hago esta parte. Y que queda muy bonito que debemos de limpiar en laterales, que ya queda bien bien bonita la uña para que no vayamos a limar tanto. Aquí ya está en secas y mira lo dicho prometido, aquí está, no vamos a limar tanto, solamente vamos a usar la lima sponge. Así es mis chicos y chicas porque ya saben ya limamos, ya preparamos la uña y como nada más hicimos relleno en la parte de cutícula, pincelando y difuminando hacia la parte media de la uña, pues nada más necesitamos pasar nuestra lima sponge. Esa es la verdad, no necesitamos hacer nada más. Así que este es un nuevo trabajo que estoy haciendo. Estaba un poco cansadita, la verdad trabajé todo el día y pues la chiquita esta quería que le cambiara su decorado para hacerle algo para el día de San Valentín. San Valentín, niñas, al cabo que ya viene, ya viene estos días, ya se acerca y hicimos algo, pues algo rápido, pero que quedó muy muy bonito. Y me han preguntado cómo tapar un diseño anterior, pues así lo vamos a hacer. Aquí estamos haciendo este para dar unas soluciones a sus preguntas. Yo voy a usar este pincel, es para difuminar gel y voy a poner gel negro y también voy a utilizar uno rojo, así como con un poquito de glitter. Así que vamos a aplicar primero el negro y los voy a dejar con esta aplicación para saludar a mi hermosa, preciosa Miriam Castellanos, que ella se encuentra en Minneapolis y pues le mando un saludo. Siempre, siempre está aquí en mi canal, su canal, dejándome un saludo, sus bendiciones y bellos comentarios. Así que muchas gracias Miriam por estar seguido aquí en este canal y por dejar tus comentarios tan lindos y positivos siempre. Y bueno, también quiero saludar a Tatis, Tatis Just Lady Arce Zambrano. También un beso para ti hermosa, te quiero muchísimo, yo sé que estás seguido por aquí en mi canal, siempre serás bienvenida en este canal. Y todas, todas mis chicas y chicos que están aquí, muchísimas gracias, los adoro, Diosito, me los bendiga siempre por estar aquí acompañándome. Y miren qué bello diseño estamos haciendo ahora para San Valentín, está precioso. No se olviden chiquitas y chiquitos de tanta plática, aquí ya no les he dicho que vayan a ver el canal de mi amiguita con la que estoy haciendo el colaborativo. Yo les voy a dejar aquí en el link, en el, su link, en cajita de descripción para que la puedan encontrar muy, muy fácil. Así que vamos aquí, mira, estamos difuminando, pusimos una segunda capita de gel aquí negro y después pusimos unas dos gotitas del rojo y lo difumino con este pincelito hacia área de cutícula. Hago dos uñas, las curo en lámpara por 60 segundos, mi lámpara es LED y después vuelvo a hacer otras dos y así, para que no se me esté corriendo el gel. Después de eso vamos a poner sticker, aquí, por aquí, no sé dónde, por aquí. Y después de eso vamos a poner top coat, curamos en lámpara 60 segundos, también que quede bien fijadito nuestro sticker para que no se vaya a caer. También quiero saludar a mi hermosa Verónica Hover, mi bella dama, dice eres la mejor, gracias hermosa amiguita, muchísimas gracias. Un saludo también a tu nena que la queremos mucho y la extrañamos mucho por aquí, así que pues un saludito y muy pronto vamos a ir a visitarlas. Así que por ahí nos esperan con un cafecito porque hace muchísimo, muchísimo frío. Y bueno, también Evelyn y algunas de las chicas me están preguntando que qué pixie es el que usé en el video pasado. Aquí se los voy a dejar en cajitas de información el link de Amazon, chicas, para que ustedes lo encarguen. Es el mismo que yo utilicé, es el mismo color, es la misma cajita, viene súper, súper bello. Y aquí estoy utilizando otro pixie. La verdad este no lo compré en línea, este lo compré en una tienda local por aquí en Los Ángeles. Pero déjenme decirles chicas, quiero preguntarles, esta va a ser encuesta. ¿Ustedes quieren que yo les grabe las tiendas en las que yo compro? Bueno, si me dejan grabar, ¿verdad? Yo voy a decirles, ¿sabes qué? Voy a ir a esta tienda. Les voy a grabar por fuera el letrero, cómo se ve. Y entrando, a ver si me dejan entrar adentro y grabarles lo que hay en cada tienda y qué es lo que yo compro. Y pues qué me parece bien y qué me parece mal. Así que si quieren que les haga videos de esos, déjenme aquí en comentarios. Déjenme saber si, si es uno de esos videos. No, no nos hagan, no nos interesa. Déjenme saber en comentarios, por favor. Y bueno chiquitas, ya después de poner el pixi aquí formando un corazoncito bien bonito, bien hermoso, lo curamos en lámpara. Este pixi lo pegué con el glue gel adhesivo. Formé un corazón, le puse el pixi, lo presioné un poquito con el lámpara 60 segundos. Y después estoy poniendo el top coat en todas las uñas. Curé 60 segundos, ahora ponemos un poquito de aceite para cutícula. Damos un ligero masajito y así quedaron nuestras uñas bien hermosas. Espero les haya gustado, los espero en el canal de mi amiguita que aquí en descripción les dejo su canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero muchísimo! ¡Bye, bye!